¡Ale, mari, mari! ¡Muinos, mamás, arriba! ¡Arriba, maritas! ¡Arriba, maras y las mujeres! Eh-oh, 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 eh Que bonita es la chica, que rica es la, su carita es tan bonita, y su forma de bailar Bonita esta la chica, tu cuerpo es cultural, no es su cinturita, no lo dejo de fin, oh, 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 qué bonita, oh, oh, qué bonita, bonitas, bonitas aquí, y bailen en el plato. ¡Aquí no va! 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 ¡Suscríbete al canal!